¿Cómo valora el ERE anunciado por Douglas? Buenos días, señor Ripa. Antes de nada, permítame decirle que con carácter general es de alguna manera difícil pronunciarse sobre la situación concreta de empresas concretas. En este caso, usted me pregunta por la filial española de un grupo alemán que ha regulado 491 contratos de trabajo en España y 10 en Asturias, 6 en Oviedo y 4 en Gijón. Bueno, permítame, a falta de luego valorar lo que usted dice para ver si podemos estar de acuerdo o no, que nosotros entendemos que ninguna empresa con carácter general hace un ERE o un ERTE por voluntad y gusto. Es decir, lo hace utilizando una herramienta de ajuste de empleo derivado de necesidades que, por desgracia, son muy habituales en este contexto, sobre todo en este contexto de pandemia. Por tanto, fíjese, nosotros desde el Gobierno no ponemos la sombra de la duda sobre empresas que, sin duda, querrían tener más actividad, más ventas, más trabajadores y que, al final, bueno, pues, se ven probablemente obligadas a acudir a un ERE o a un ERTE, ¿no? En este caso, como digo, la mayoría de las empresas creemos que utilizan estas y no tenemos por qué dudar de la empresa Douglas o Douglas. Permite... Estas empresas utilizan estos mecanismos para ajustarse a las condiciones del mercado, de la demanda y garantizar la supervivencia de la compañía. Y eso sí, seremos críticos cuando entendamos que se están produciendo situaciones no de uso, sino de abuso de estos mecanismos con otros fines que no sean ajustarse a las condiciones de mercado, de la demanda. Que existan unas razones, quien lo juzga en nuestro departamento es la Dirección General de Empleo y Formación, que, en este caso, no ha constatado que existan dudas sobre el trasfondo económico que argumenta la compañía y que le lleva a tomar una decisión que, obviamente, todos lamentamos, empezando por los trabajadores, la compañía y el conjunto de la sociedad asturiana, aunque, en este caso, se trate de diez empleos. Con que se trate de un solo empleo, pues, obviamente, no podremos estar contentos. Muchas gracias. Bueno, sobre dudas, quería comentar tres cuestiones que yo creo que son interesantes. La primera, que son generales. Nosotros vamos a ir de lo concreto a lo general. Lo primero, nos encontramos con un ERE que nosotros entendemos que es casi fraudulento, porque se hace por una empresa, primero, que se acogiera a un ERTE, por una empresa que, objetivamente, tiene beneficios y está teniendo beneficios y va a tener más beneficios en cuanto pasa la pandemia. Sus datos del primer trimestre del año 2020, justo antes de la pandemia, estábamos hablando de un 22% de beneficios, de incremento de beneficios, entonces, un 8% más de incremento de crecimiento, digamos, de la compañía y 22% son las cifras antes de la pandemia, cifras que se han mantenido, bueno, con relativa normalidad, una empresa que se acoge a un ERTE y que luego alega que tiene causas objetivas para despedir. Y me preocupa que el consejero de empleo de un gobierno socialista lo que diga es, bueno, las empresas despiden porque tienen motivos para despedir, ¿no? Y, bueno, ¿y por qué voy a ponerlo en duda? Bueno, yo le pediría que protegiese más a los trabajadores y trabajadoras asturianas, eso lo tengo que decir, y más en situaciones donde no hay un vínculo objetivo con los problemas de la empresa, ¿no? Bueno, esa era la primera acusión que le ponía Sobrames. La segunda tiene que ver con otra de las cosas que alegó la compañía, que era la digitalización. Y digitalización no por la llegada de competidores digitales, sino por la propia autodigitalización de la empresa, es decir, que consideraba que podía suprimir trabajadores para seguir vendiendo más por día digital, ¿no? Esto que dice Douglas es lo mismo que está diciendo H&M, que ha planteado 1.100 despidos en España y que nos vamos a encontrar durante el próximo año. Y ahí me gustaría saber cómo vamos a responder. ¿Cómo vamos a responder ante despidos no sustentados en pérdidas de empresas que tienen beneficios y que alegan un cambio hacia la digitalización para eliminar costes y eliminar a trabajadores y trabajadoras, ¿no? En este caso, casi 500 trabajadores en España, 10 en Asturias, decía, muchos trabajadores como trabajadoras, la antigua cadena de perfumería SIF, con muchísimos años de trabajo, ¿no?, y con muchísimos problemas. Por tanto, luego, para volver a encontrar trabajo en otros lugares, ¿no? Y ahí va la tercera cuestión que le quería plantear, ¿no? Porque... Y es una reflexión entre la que también me incumbe a nosotros como fuerza política. Cuando hay un problema laboral y un conflicto y despidos en un sector feminizado, la movilización, el debate público, lo que entra en la agenda siempre es mucho menor. Siempre es mucho menor. Porque aquí hay un componente de género. De estos 600 despidos que están haciendo en España, mayoritariamente eran mujeres. Mayoritariamente eran mujeres con muchísimos años trabajando en la cadena. Y pasa como llover, ¿no? Como una ola de viento y pasa y se hacen los despidos con muy poco debate político. Y por eso nosotros queríamos traerlo al Parlamento, porque queríamos que se hablase. Que se hablase de que empresas con beneficios despiden a trabajadoras con muchísimos años de trabajo, fuera del debate político y fuera de la agenda porque no entran en el debate, y alegando razones de digitalización que en la práctica es aumento los beneficios más vendiendo por Internet que en las tiendas presenciales. Por lo tanto, destruyo empleo. Y ante eso tenemos que dar una respuesta política. Ante eso tenemos que dar una respuesta. Porque no va a ser el único caso. Una respuesta ante despidos de empresas con beneficios, de empresas que se han acogido alerta. De despidos mayoritariamente de sectores feminizados. Y que, por tanto, reciben menos debate público cuando se producen esos despidos. Y despidos alegando digitalización que en la práctica es suprimir el empleo presencial para aumentar beneficios en venta online, ¿no? Esas tres cuestiones son asuntos clave. En este caso, creemos que necesitamos un apoyo más rotundo del Principado de Asturias, y lo pedíamos, y creemos que tenía que haber habido un apoyo más rotundo. Y el apoyo evidentemente a las trabajadoras, en este caso, afectadas por una situación de una empresa que otra vez se aprovecha siempre de las partes más de los trabajadores y las trabajadoras. Le decía, señor Ripa, y lo mantengo, que no por ser socialista tenemos que sospechar de forma generalizada de las empresas que hacen un ERTE, se ven obligadas a hacer un ERTE, un ERE. En todo caso, siempre se investiga y se analiza ese ERTE y ese ERE. Ya le he dicho que, en este caso, la Dirección General de Empleo y Formación no ha detectado que pueda ser presentado de alguna forma fraudulenta. Pero es que, además, le voy a decir otra cosa, de forma general. Nosotros confiamos en el buen criterio y en las relaciones laborales, de forma que la primera forma de solucionar estas tensiones es en el seno de la empresa entre la dirección y los representantes laborales. Bueno, pues bien, en este caso, y tras un mes de negociaciones, la empresa y la parte social llegaron a un acuerdo que fue comunicado a la Dirección General de Trabajo el pasado 29 de marzo. Se hace a nivel nacional porque es una empresa con implantación nacional y, por tanto, tiene que reflejarse ante el Gobierno de la Nación. Acordaron extinguir esos 491 contratos y, lo que le había dicho, 10 nos han tocado en Asturias. ¿Esta es una buena noticia? No, es una mala noticia, sí. ¿Se ha hecho de acuerdo con la legalidad y con razones que se han juzgado por la autoridad laboral como razonables? Sí. ¿Por qué? Entre otras cosas porque hay una serie de acuerdos alcanzados en cuanto a las condiciones, que son la indemnización de 31 días por año trabajado, la apertura de un plazo de adscripción voluntaria para hacer permutas con personal del grupo, la protección de colectivos especialmente sensibles o la prioridad de las personas afectadas por el ERE en una bolsa de empleo de la empresa con un compromiso de una aplicación de los despidos en 12 meses, de forma que puedan reincorporarse si las condiciones de los puntos de venta mejoran. ¿Qué quiere que le diga? Señor Ripa, estoy de acuerdo con usted en el pesar de que se pierda algún puesto de empleo, pero el procedimiento en este caso no nos arroja ninguna sombra de fraude que usted denuncie.